Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos abezas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? Mucho lío por Pú. ¿Quieres ver lo que tengo? ¡Oh! ¿Qué es? ¡Un alumbriz que se mueve! ¡Qué asqueroso! No digas eso, lastimará sus sentimientos. Las lombrices son muy limpias y ordenadas. ¿Qué? No te creo yo. ¿De dónde vino eso? ¡Ragú! ¿Qué tienes ahí, Ragú? ¡Espera! ¡Yo, yo, vámonos! ¡Pellízquenme! ¡Este es el mejor lugar que he visto en toda mi vida! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Yomi, yomi, yomi! Estos árboles saben 100% a carne con una rica gelatina de médula. ¡Tranquilízate, Ragú! ¡Sabes lo que pasa cuando te emocionas demasiado! ¡Oh! ¡Oh! Necesito hacer del número uno y del número dos. ¡Ah! Sabía que esto pasaría. Siempre sucede cuando se emociona demasiado. ¡Ah! ¡Creo que me ponen algo asqueroso! ¡También yo! ¡Con razón! ¡Hay popo de perro por todas partes! Disculpen, amigos. ¿Podrían decirme dónde está el baño de los niños? ¿Qué no lo estás viendo, amigo? El baño es donde quiera que te hagas. Aquí en Pueblo Apestoso la clave es el nombre. ¡Espera, Ragu! ¡Necesitarás una bolsa desechable! Yo siempre llevo una en mi collar. ¿Recuerdas? ¿Quién es el encargado de limpiar toda esta suciedad? Espera un segundo. Yo tengo la respuesta a esta pregunta. ¿Son las hadas de la popo? ¡No! ¡No es así! ¿Por qué ellas no existen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces me has mentido! ¡No importa! ¡Sus dueños deben levantarla! ¡Ah! ¡Pues yo me aseguraré de que lo hagan! ¡Los dueños! ¿Crees que los dueños sabían eso? ¡Esos perros son suyos! ¡Napoleón y Josefina! ¡Sí, son nuestros! ¡Y hicieron popo por todas partes! ¿No piensan ir a limpiar? ¿Para qué? Probablemente lloverá en una semana o dos y la lluvia se llevará todo. ¡Ay! ¡Qué delicia! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Eso es asqueroso! Cuando tienes que ir, tienes que ir. ¡Ahora ya no podemos jugar aquí! ¡Sí! Ni me lo digas. Nuestra caja de arena está arruinada. ¿Caja de arena? ¡Oh! Y disculpen, amigos. Fue un error de verdad. Creí que era un arenero de gatos. ¿Lo ven? Eso es todo lo que tienen que hacer. Embolsarlo y desecharlo. ¿Ah? Mmm... Quizá ellos tengan razón. Este lugar está demasiado sucio. Hay que limpiar lo que hacen nuestros perros. Oye, ¿tienes más bolsas? Solo me quedan algunas. No son suficientes para este. Basurero. Quizá podemos utilizar esto como un recogedor de popó. ¡Claro que no! ¡Esa pala es nueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que un hermano! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? ¡Tranquilo! ¡No necesitamos tu pala! ¡Tenemos un super duper recogedor de popó! ¡Guau! ¡Guau! ¿Podemos intentarlo? Sí, queremos llevar la popó al camión. ¡Por supuesto! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¿Viste eso? ¿Qué se les ocurrirá después? ¡Ay! ¡Ahí no lo quieren! ¡Listo! ¡Esto es algo expléctido! ¡Esto es mucho mejor! ¡Tendrán que renombrar al pueblo! ¡Ya no es pueblo pescado! ¡Huele muy bien! ¡Y se ve muy limpio! ¡Guau! ¿Entonces las lombrices de tierra siempre están limpiando? ¡Sí! ¡Ellas son las mejores recicladoras que hay! ¡Muchas gracias, Ragú! ¡Y lo hiciste en medio del jardín! ¡No! ¡No, mi gorra! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.